de poder apreciar estas obras, artistas locales, artistas también nacionales. También va muy conectado justamente que esta pandemia nos permitió ir hacia nuestro interior, también va en contacto con la naturaleza. Yo creo que esta exposición expresa un poco eso. Los artistas yo creo que han dirigido su exposición un poco al tema de la naturaleza. Y Santo Domingo tiene un sueño natural muy importante. Por lo tanto creo que es importante destacar también a nuestros artistas locales. Y por supuesto también el municipio siempre ha sido parte y hoy día una versión número 32. Por lo tanto es un gran orgullo como alcalde tener mi primera inauguración de expoarte. Bueno, Santo Domingo tiene una vocación natural. Tenemos tres humedales importantes. También tenemos una línea municipal que va muy orientada al cuidado del medio ambiente. Y es un entorno en general natural con biodiversidad importante en Santo Domingo. Por lo tanto va muy relacionado con lo que hoy día tenemos como vocación de comuna. y por supuesto que eso se tiene que expresar también en el arte. Así que va muy relacionado. Yo creo que es un poco el sello que tiene Santo Domingo en ese sentido.